Hay una misiva que está firmada por Vicente Cuellar, Luis Fernando Camacho y Romulo Calvo y le piden al presidente reunirse este miércoles en Santa Cruz, dice que el presidente fije la hora y el lugar pero también están pidiendo se convoque a la Iglesia Católica como mediadora la Iglesia ha dicho hace algunas horas atrás que ellos no van a mediar, pueden facilitar ¿Cómo reciben esta misiva, viceministra? ¿Le llegó o no le llegó aún al presidente esta carta? Señor, ¿cómo está? Muy buenas noches, un saludo cordial a toda la audiencia que tiene y su prestigio es un medio de comunicación. Bueno, la convocatoria, estimado, es una gracia pública el censo de población y vivienda es un tema que nos interesa a todos los bolivianos se ha pedido una participación amplia y el presidente Luis Sáenz se ha convocado como ustedes han visto hoy, a un encuentro plurinacional, un encuentro donde estén gobernadores, alcaldes autoridades de las autonomías indígenas, originarias campesinas, los representantes del Chaco también, de la autonomía regional del Chaco, el sistema universitario para que de manera técnica y sobre todo respaldada se defina el accionar y además la propuesta del gobierno como lo hemos mencionado es la normativa en la que de acuerdo a las mesas técnicas se ponga la fecha y se determine la fecha para la realización del censo de población y vivienda pero en este proceso se tiene que abordar con el sistema universitario, con organismos internacionales con el Instituto Nacional de Estadística y eso se tiene que abordar en esa instancia porque el censo involucra a todos los bolivianos, a todas las bolivianas, a los nueve departamentos y son los que tienen que participar, es de manera muy participativa, abierta y eso está previsto para el viernes ahora, la carta que yo tengo entendido no ha llegado, de todas maneras la respuesta es precisamente la que le estoy haciendo conocer ya hay una invitación, ya hay una convocatoria para todas las autoridades para los nueve departamentos, para los más de trescientos cuarenta municipios que tiene el país tienen que estar participando porque ese es el escenario para llevar adelante un tema que involucra, repito, a toda la población boliviana La respuesta es absolutamente clara mientras los cívicos están pidiendo una reunión este miércoles al presidente en Santa Cruz el gobierno les dice que los espera el viernes en Cochabamba para que sean parte de este encuentro plurinacional sin duda alguna estamos señalando exactamente aquello y hay una invitación primero que la carta no ha llegado, de todas maneras y hay una invitación que ha realizado el presidente para que se pueda abordar, como le digo, este tema con todos los bolivianos ¿Cuántas veces, Junior? Usted sabe muy bien, hemos ido a Santa Cruz ¿Cuántas veces hemos estado presentes en Santa Cruz? Se ha hecho una convocatoria, una reunión de 15 horas, hemos ido a una reunión con representantes de organismos internacionales para que los medios de comunicación transmitan tampoco se han hecho presentes y al final hemos también instalado un diálogo del que han salido sin darle una respuesta técnica han escapado prácticamente cuando se les ha pedido que nos presenten y había una transmisión de todos los medios de comunicación en ese diálogo que se ha sostenido el día sábado ustedes han visto cómo se ha ido desarrollando ¿Qué le decía? ¿Cuál es la posición del gobierno? Que sea una normativa con fecha abierta para que la fecha del censo se defina a través de estas mesas técnicas participativas con todo el sistema universitario, con organismos internacionales y que el censo sea de calidad es importante que el censo cumpla los estándares, la rigurosidad técnica los estándares internacionales, la metodología eso es importante no podemos tener un censo sin contar a todos los bolivianos y si este trabajo, Junior, significa que tengamos un censo en octubre del 2023, en noviembre del 2023 en enero, febrero, marzo del 2024 que sea la instancia a la que se defina y no poner caprichos o colocar una fecha sin tener la certeza la certeza de que tenemos un censo riguroso un censo de calidad como los bolivianos merecen y se necesita porque es la proyección también para los siguientes 10 años en todas las impuestas que se vayan a desarrollar pero además no solo es eso también les hemos dicho al pueblo boliviano y al pueblo cruceño que con los primeros resultados del censo de población y vivienda se puede ya realizar una redistribución de los recursos de acuerdo a esos datos a partir de octubre del 2024 nos decían necesitamos los recursos para caminos para hospitales bueno, esto va a empezar a aplicarse ya porque existe la predisposición del gobierno en octubre del 2024 esa es la propuesta que les hemos planteado esa es la propuesta que les hemos dicho y la misma como ustedes han visto no ha sido aceptada ellos querían que pongamos 2023 y después que se vea cómo se hace no podemos ser irresponsables como gobierno les hemos dicho que primero se desalice la mesa técnica y ahí se defina la fecha se verá si es el 2023, el 2024 pero en ese escenario y eso es lo que nos ha aceptado y cuando les decimos pasen sus asesores, sus equipos técnicos para explicarle al país que ustedes garantizan que se puede desarrollar cumpliendo los estándares salieron de la reunión abandonaron, robieron una vez más y sabemos que ese no es el escenario ese no es lo que merece en este momento Santa Cruz Santa Cruz que además la dirigencia hace instantes de la dirigencia cívica decía existe un bloqueo y el cabildo del 30 de septiembre nunca ha hablado ni siquiera de aprobación y ni siquiera de un bloqueo ha hablado de un paro y una medida tiene que llevarse adelante de manera voluntaria lo que existe en este momento Junior en Santa Cruz y le digo porque hemos estado ahí es un bloqueo forzoso que se está dando y no podemos entender que existan cruceños de primera y cruceños de segunda estamos pensando que se le está quitando a las empresas a las industrias cuando se supone que están en paro pero no pensamos en la persona en el que vende refrescos en la señora que vende flores y que no está generando los ingresos y estamos generando un perjuicio para la población cruceña para la gente más humilde sobre todo la que se gana todos los días el pan de cada día de acuerdo al trabajo que están realizando y eso no estamos pensando por eso nosotros apostamos a que la salida a que el escenario para un censo que interesa a todo el territorio nacional tiene que ser participativo y hemos dicho que va a ser en Cochabamba dándole la logística y el tiempo también para que se puedan trasladar para que puedan llegar un escenario intermedio y va a estar el presidente Luis Arce en esta convocatoria y en esta reunión Viceministra ¿cómo recibe usted? Acabamos de recibir un reporte de nuestro equipo que se encuentra desplazado en Montero donde ha estado el gobernador de Santa Cruz y si me ayudan con el sello Luis Fernando Camacho ha confirmado que asistirá a la reunión de este viernes en Cochabamba según el reporte de nuestro periodista va a coordinar dice con la comisión para un comunicado oficial debemos estar en todos los escenarios como recibe Viceministra Camacho parece cambiar de opinión claro se iban a aislar hay quienes consideran que todo el país iba a estar representado con sus gobernadores alcaldes sectores indígenas organizaciones sociales y Santa Cruz no iba a tener representante Camacho acaba de confirmar que va a asistir al encuentro plurinacional pues ese es el escenario donde van a estar otros gobernadores los alcaldes de todos los municipios que tienen el país van a ser representantes de las autoridades de las autonomías indígenas y el sistema universitario ese es el escenario que se tiene que llevar adelante porque el censo involucra todo el territorio nacional así que pues es importante que estén todos y que en ese escenario se genere precisamente el desarrollo y la discusión técnica y las decisiones para algo que es muy importante para los bolivianos el censo de población y vivienda Viceministra ¿cómo ve el gobierno este cambio de actitud? porque hasta hace algunas horas atrás el mismo gobernador dijo que no iba dijo Vicente Collar que no iba obviamente Rómulo Calvo no está invitado no es una autoridad electa por lo menos por el pueblo ustedes esperan que el gobernador y el rector de la Gabriel René Moreno junto me imagino que irá también con Johnny Fernández puedan fijar una posición donde se logre finalmente un consenso para tratar de desactivar esta medida de presión que ahora provoca además ya un cerco por parte de los sectores que también se ven afectados con este paro ¿no? Sobre lo último en Santa Cruz ya está con un cerco Santa Cruz está bloqueada Santa Cruz no puede pasar no puede transitar libremente porque se da un bloqueo forzoso por un lado y por el otro esperemos conocer la propuesta de Santa Cruz de la propuesta de la de la universidad de la propuesta que señala el gobernador Camacho que no nos ha podido explicar ni decirle al público señor cómo se puede llevar adelante esperemos que ese en ese escenario sí se pueda conocer y hablar con sustento técnico junior hablar no tenemos que hablar los políticos tenemos que tienen que referirse y tienen que abordarse de manera muy técnica de manera rigurosa y un escenario en el que se tenga precisamente tanto la etapa presencial ascensal posensal garantizada con la rigurosidad que corresponde lo que ha hecho Santa Cruz la dirigencia cívica el gobernador de Santa Cruz Fernando Camacho es mostrar una posición intransigente mostrar una posición que obviamente está perjudicando al pueblo cruceño nada más y no está pensando en una salida en una predisposición de diálogo y se ha anunciado que va a participar pues ese es el escenario para poder abordar junto a otras autoridades junto a los nueve departamentos el censo de población y vivienda esperemos conocer allí la propuesta Vice Ministra si me permite por favor regálenme unos minutos quiero ir a un contacto directo con Franklin Calle nuestro periodista que ha seguido a Luis Fernando Camacho estuvo en Portacholo estuvo en Montero Franklin buenas noches si nos puede dar mayores detalles respecto a la declaración del señor Luis Fernando Camacho usted dice que hace unos minutos nada más el señor Camacho ha confirmado que va a participar del encuentro plurinacional adelante por favor si puede activar su micrófono Franklin por favor si activo el micrófono buenas noches Junior buenas noches a todo el país como usted lo mencionaba el gobernador hace algunos minutos atrás en su visita al municipio de Muyurina confirmó y dijo que en las próximas horas la comisión interinstitucional dará un comunicado oficial sobre esta visita manifestó de que deben estar en todos los escenarios de diálogo para debatir el tema del censo los detalles no lo pudo brindar por el tema de que ya tenía que cumplir su agenda y regresar a Santa Cruz sin embargo hay una posición abierta de que el gobernador esté presente en la reunión que convocó el presidente y el gobierno el día viernes 28 como ya se había anunciado es un cambio en el discurso un cambio en la decisión del gobernador luego de reiteradamente analizar y dar por cerrada esta oportunidad de dialogar con el gobierno sin embargo hace minutos atrás como lo estamos informando en el municipio de Muñorina el gobernador se prestó o se vio prestado para asistir a esta reunión convocada por el gobierno nacional recordemos que el gobernador está haciendo una visita por diferentes municipios del norte él ya recorrió Montero recorrió Guarnes estuvo hace algunos minutos atrás en lo que viene a ser Muñorina donde ya la gente empieza a desconcentrarse esta es la entrada principal en donde metros más atrás estaba instalada una tarima y donde el gobernador hizo uso de la palabra reiteró de que la gente debe permanecer en sus puntos de bloqueo y exigiendo que el censo sea en el 2023 la cual en el evento también estuvieron presentes varios cívicos y autoridades como el alcalde de Montero de Portachuelo y de Guarnes es lo que tenemos que confirmar Junior información de último momento el gobernador dijo que va a asistir el día viernes sin embargo anunció que en las próximas horas hará un comunicado oficial junto a la comisión interinstitucional Franklin no se le preguntó por qué cambiaron de actitud porque hasta hace algunas horas atrás tipo 19 horas habló el rector habló Rómulo Calvo él más temprano dijo que no iban a ir es decir no ha dado mayores detalles simplemente ha dicho que las próximas horas el comité interinstitucional va a fijar una posición a través de un comunicado oficial lo que él manifestó Junior en relación a ese tema es que deben estar en todos los escenarios de diálogo para debatir el tema del censo entonces deja abierta deja muy abierta la posibilidad de estar no detalló precisamente qué fue lo que cambió en su discurso sin embargo ante otros medios también dijo el mismo discurso que estaría en esta reunión del día viernes muchas gracias Franklin por ese reporte que se encuentra en Mullurina allí en el municipio de Montero buenas noches muchas gracias viceministra está entonces confirmado y la voy a hacer le voy a hacer escuchar porque el vicepresidente del comité pro Santa Cruz Fernando Laracha ha dicho hoy que esta será una reunión de los amigos del presidente no sé si ha escuchado que van los 340 alcaldes los 9 gobernadores y los rectores de la universidad vamos a vamos a escucharlo a Fernando Laracha por favor convocando a sus amigos a sentarse a ponerse de acuerdo y seguir una línea aquí no han convocado a quienes pensamos diferente dialogar con los que pensamos diferente eso eso se llama solucionar conflictos de esta manera el vicepresidente del comité cívico señalaba que el presidente Luis Arce solo está convocando el encuentro agente de su partido por lo que calificó como una reunión entre amigos lo que se llevará adelante el día viernes en Cochabamba el conflicto es a nivel nacional pero convocan a su gente a todos los que piensan igual que ellos donde ellos dan directrices porque convengamos que sus organizaciones sociales reciben directrices y las acatan y eso es lo que están buscando hacer juntarse con todas sus organizaciones sociales con todos sus afines darle una directriz y luego sentarse en una mesa y decir todos queremos esto el cívico asegura que el paro continuará ya que no ve una predisposición de parte del gobierno de abrogar el decreto 4760 es una reunión entre amigos para ponerse de acuerdo y hacer un discurso en común no es así como se hace Viceministra lo escuchaba usted a Fernando Larach vicepresidente del comité cívico le pregunto a cuál es su impresión pero además a qué hora y dónde va a ser este encuentro plurinacional teniendo en cuenta que va a haber bastante cantidad de autoridades ¿no? Vemos contradicciones discursos que tienen muchas mentiras que le digo vemos en una posición coherente en determinados momentos porque es lo que decía ¿cómo puedes calificar y decir que son amigos del gobierno? Estamos hablando de autoridades autoridades electas no son todos del movimiento al socialismo cuando se ha tenido la reunión de gobernadores los gobernadores que han participado del Consejo Nacional de Autonomías no son de hecho la minoría son del movimiento al socialismo sabemos que es el instrumento político como presencia de todo el territorio nacional estamos hablando de autoridades electas en la AMD en las ciudades capitales en la ciudad del alto lo propio entonces creo que los argumentos que tienen los cívicos en Santa Cruz están agotados y también muestran que están quedando además aislados ¿no? porque el objetivo y lo que uno tiene que ir mostrando Junior es como autoridad electa si les preocupa Santa Cruz estamos pensando no solo en una en una parte sino en toda la población cruceña en los más de cincuenta municipios entonces tienen que pensar en todo y tienen que hacer representantes de todos los cruceños ¿no? y aquí le están diciendo necesitamos trabajar y que esto se aborde de manera técnica que esto se aborde en un escenario del diálogo donde van a estar distintas autoridades van a participar en los nueve departamentos el censo de población y vivienda corresponde e involucra a todos los bolivianos y bueno ellos decían no vamos a participar que medie la iglesia que vamos a poner una condición usted recuerde las oportunidades que se han referido de esa manera no queremos el diálogo no vamos a asistir al diálogo y no lo han hecho pero nosotros hemos estado ahí siempre con la predisposición porque no es necesario perjudicar millón y medio de dólares es un prejuicio que tiene Santa Cruz por cada hora de paro y eso es y a quién a quién le estamos perjudicando quien va a ser responsable de ello tenemos ya una víctima en Puerto Quijarro y además como gobierno también hemos dicho pedimos que se aceleren las investigaciones sobre este hecho pero no podemos castigar a un pueblo cruceño porque no es que el gobierno esté rechazando aquel para nada el gobierno sí quiere llevar adelante y ha demostrado y ha puesto las propuestas pero ahora la convocatoria es a todo el territorio nacional y creo que ese es el escenario para llevar adelante un tema que involucra a todo el territorio boliviano a los nueve departamentos a toda la población boliviana vamos a apostar siempre por el diálogo vamos a apostar siempre por este encuentro y que se defina de manera participativa y amplia como tiene que ser no solo entre un grupo y le digo es un grupo porque no representa a todos nosotros hemos tenido la pasada jornada una reunión que ha sido transmitida con movimientos sociales organizaciones productivas sindicales trabajadores profesionales universitarios personas con discapacidad que también han presentado y han demandado al gobierno el derecho al trabajo el derecho a la transitabilidad y que se convoque a un encuentro plurinacional precisamente para abordar el censo de población y vivienda pero cuando se genera esta reunión como se titula movimientos a organizaciones afines al movimiento al socialismo y creo que ese no es el escenario hay que abordarle de manera muy responsable yo le decía no hay cruceños de primera y de segunda se tiene que trabajar para toda la población cruceña y en el caso del gobierno nacional tiene que ver que existe una participación de los nueve departamentos viceministra le vuelvo a preguntar dónde va a ser la reunión hay trascendidos de que va a ser en la sede de la UNASUR por la capacidad que tiene de albergar a qué hora es la convocatoria porque imagínese usted si van a hablar todos es decir de repente se puedan quedar hasta el día sábado en esa reunión va a ser una reunión por tiempo y materia una reunión donde de repente hay un cuarto intermedio y luego retornan dónde es la reunión y a partir de qué hora viceministra voy a oficializar estimado Chiron en las siguientes horas porque los están están distribuyendo también de manera oficial las invitaciones es en Cochabamba es este viernes ya vamos a conocer los detalles para también la organización de este evento que sin duda es muy importante porque como usted lo decía tenemos autoridades de todo el territorio nacional que se imitica una logística y una organización para que se pueda abordar también este tema gracias viceministra le agradecemos por este contacto y por aceptar nuestra invitación muy amable muchas gracias